Hola Mastros de Fútbol, bienvenidos a otro vídeo Giorgio Chiellini chicos, hemos visto la carta de Insigne para todos aquellos que acabáis de ver este vídeo o habéis llegado a este vídeo por cualquier motivo, pasaros por mi canal en el vídeo anterior tratamos esta cartita de aquí que le hace link perfecto a este Giorgio Chiellini, hemos visto a este Lorenzo Insigne, jugador mítico de FIFA, jugador que ha dado mucho la lata, el año pasado tenía un par de cartas de la serie A que daba muchísimo la lata, era muy bueno, se lo cogía todo el mundo, regatea de locos, pues nos sacan una carta de la MLS, jugador que ya está en el final de su carrera, pero que tenéis una carta muy muy interesante, así que pasaros por ese vídeo y lo veis, que le podéis hacer link precisamente a este Chiellini chico de italiano, también de la MLS que si no tenéis MLS, pues lo hacéis por Italia, esta carta, vamos a ver, es muy buena, es muy top, tiene número de cartas gordaca, tiene número de top 5, top 5 cartas de FIFA, de mejores defensas de este año con una sola pega para mí, solo una, bueno, dos a priori, pero hay que darle una gran oportunidad chicos, porque esto es un regalazo se está empezando a FIFA, si no conoces demasiado lo de esa fio creación de plantilla, si llevas poco tiempo, si tienes una plantilla media, plantéatelo porque esta carta es, es que es muy buena, vamos a verlo ya directamente chicos, partimos, jugador de 1.87, no demasiada altura entre comillas, un jugador bueno, pero los mejores defensas o los defensas se atribuyen a una altura similar a 1.90, 1.87 está muy bien los War Rays perfectos, normal alto, alto en defensa que es como a mí más me gusta, normal, alto lo mejor es War Rays, 2 de filigrana, 3 de pierna mala, no necesitamos más para este Giorgio Chiellini jugador italiano que parte como defensa central y solo defensa central fijaos los atributos, aquí es donde está la magia de esta carta ritmo, sin ser perfecto, tiene un ritmo medio de 85, si hubiera tenido más, 90 estamos hablando ya de colarse en el top 3 fijaos, centro, no interesa poco, 85, pase corto para sacar el balón, muy bueno, 88 y pase largo, 89 la agilidad y el equilibrio bastante, bastante bueno para ser un defensa tan grande normalmente estos jugadores tienen una agilidad, fijaos en Virgil van Dijk, que es muy bueno y tiene una agilidad que es rondando los 50, vale, 50-60 fijaos los números ahora, los números buenos de esta carta, anticipación 99 con postura la máxima de 99, es una roca intercepciones 95, capacidad defensiva 92, robos 96, entradas 92, fuerza 99, agresividad 95 y salto 99, aunque tenga un cabezazo de 84, te salta al máximo tenemos una carta muy tocha con la primera desventaja que lo vais a ver aquí y los mayorones dirán, no me sirve, porque tiene 69 de resistencia y aquí es donde viene el problema normalmente hay defensa muy god, tipo Van Dijk, tipo Lucio, que tienen una resistencia de 80 con eso ya diréis, bueno, es que solo tiene 10 puntos menos, cierto le podemos meter estilo de química por ahí para ganarle esa resistencia pero chicos, un defensa no es un extremo que esté subiendo y bajando 69 de resistencia te aguanta todo el partido, no me lloréis con esto porque es que os va a aguantar todo el partido yo os digo que es la primera y única defectito que pueda tener y el otro, la liga por tema de link, no es fácil hacer un link a esta carta, donde además tiene bastante rasgo jugador de equipo, cabezazo poderoso y saque de banda largo que para un defensa tampoco son demasiado positivos tampoco es que se necesite demasiado rasgo para ser un defensa pero chicos, tenéis que hacerlo al 100% si lo queréis para SBC, para SBC, si lo queréis para probarlo yo les daría una gran oportunidad porque nos piden una sola plantilla de 84 una plantilla de 84 a esta altura se la hace cualquiera un tío que acaba de empezar, yo me he creado una cuenta secundaria y ya tengo un equipo de TOTS montado, con dos días porque es muy fácil, están regalando muchísimas cosas una plantilla de 84, chicas, está la 6 cualquiera me parece una verdadera burrada le podéis dar una oportunidad a ese Incidney y ese Chiellini y tenéis ahí dos jugadorazos en esas posiciones y vamos a analizar la carta y ver la solución a este SBC porque os puede sorprender con cartas que lo vamos a comparar para que veáis que estamos ante un auténtico bicharraco que no solo por números, sino os puedo asegurar que por animaciones tenemos una carta muy buena y que el año pasado lo tenía a final de juego casi todo el mundo porque también regalaron una carta similar de Chiellini creo que fue una carta de momentos, lo que pasa es que estaba en la serie así que chicos, vamos a ver rápidamente el análisis y la solución de esta carta para que veáis que estáis ante un bicharraco gratuito prácticamente gratuito que no ha hecho FIFA con la MLS fijaos chicos, 40k lo que vale el SBC que es lo que vale una plantilla media 84 para este bicho que además tiene high cannabis de body type para aquel que lo quiera saber y que nos ponen aquí sombra como rasgo para subirle muchísimo el ritmo y ponerle la defensa al máximo es que fijaos que número 99,99,99,99,99,99 todo es una carta muy, muy, muy tocha que por 40.000 monedas chicos tenéis un pedazo de jugador fijaos chicos lo podríamos comparar con un montón de cartas Bonucci, Sergio Ramos, Benji Van Dijk pero por el ritmo te lo voy a comparar directamente con una de las cartas más deseadas de este juego y además es la carta top la carta prime de Lucio de los Trophy Titan tenemos la de la World Cup y tenemos la básica fijaos ya de por sí en número tiene el mismo ritmo tiene mejor pase que Lucio el regate similar la defensa similar y vamos a verlo paso a paso porque en estas son prácticamente iguales ritmo mejor aceleración lo cual para esa arrancada viene mejor que el Ini pero bueno son similares vamos a dejarle en que es lo mismo posicionamiento bueno para ataque no importa poco pero tiene buena long short que no nos sirve para nada nada más que para el área pero si tiene mejor salida de balón que Lucio un puntito para que el Ini con respecto a Lucio agilidad Lucio le gana por 6 puntitos en agilidad pero fijaos en el balance mejor balance mejores reacciones no mejor control de balón ni regate pero mucha mejor compostura Lucio tiene 86 de compostura no es perfecto y tenemos estamos hablando de una carta de 1.800.000 monedas fijaos más intercepciones que Lucio por arriba bueno por arriba va bastante mejor Lucio pero en defensa tampoco es que sea mejor 92-94 y todo lo demás superior y en físico muy superior nuestro amigo Chiellini salvo lo que estamos hablando la estamina que es el punto negativo de esta carta y el otro punto es la liga lógicamente chicos estoy comparando una carta de 40.000 monedas una media 84 con una de las cartas mejores del juego por no decir la mejor top 1 bueno ahora tenemos otras opciones tenemos Militao tenemos Virtibanda y Toti tenemos muchas otras defensas pero chicos es una carta que puede llevar un pro player perfectamente porque es que es muy buena si eres capaz de darle link vamos a ver la solución a este SBC y luego digo tenéis a Insigne para darle link y tenéis muchas opciones de jugadores italianos y se vienen los Tots de la Serie A así que atentos a eso bueno chicos la solución barata para este SBC por 38.000 monedas tenéis a Raúl Albiol Zapata Mertens Sangaré Elif 87 tenéis a Ibrahimovic tenéis a Ricardo Pereira Debrick Rui Patricio Canales Pellegrini y Hockbell con esto completaréis la plantilla si compráis todos los jugadores o si más o menos queréis ver esa solución de este pedazo de Iqueline así que dejadme también en los comentarios que pensáis vosotros de este jugador si os lo vais a hacer si no lo vais a hacer si pensáis que es un bicho si sois de aquellos que lloran por la esquina porque dicen que la estamina no es suficiente y nada recordaros que tenemos vídeos todos los días a la hora del contenido tenemos nuestro Discord en la descripción donde podéis completar todos los objetivos ayudaros entre la comunidad y un hilo abierto para plantillas para darles esa solución a vuestras plantillas me mandáis vuestro equipo vuestro presupuesto lo analizamos y vemos que mejoras puede tener así que nada más chicos no olvidéis que estamos aquí todos los días que subimos vídeos y que nos vemos próximamente con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias!